Bienvenido gente a un nuevo video para el canal, este les traigo un mazo de Fiora con Galio, así es Fiora, no es la principal protagonista en este mazo pero gracias a su estadística y desafío lo hacen bastante buena por así decirlo, contra mazos pequeñitos y contra mazos de unidades chiquititas por lo demás estamos usando la nueva carta de Belen el benevolente que les da mazo de salud a todos los formidables en todas partes así que como digo, esos mazos full formidables con full aumento de vida para ellos y obviamente con Galio que también cuando sale le da más 3 de salud también tenemos la fuerza de campeones que obviamente se reworkó, que más que nada fue como un nerfeo para mí que ahora cuesta 8 y solamente da a preparar el ataque y da más 4 más 4 así que este es el masito, repasemos las cartitas, tenemos rastreadora Pluma Veloz, es una 2-1 que cuando invocamos a otro aliado va a recibir desafío Sabo eso de Petrecita, es un 0-2 con formidable, Aliancha de Petrecita que es un 0-3 con formidable pero también es como la rastreadora que recibe desafío cuando invocamos a otro aliado Canto del Troll da más 2 de salud a un aliado y le da menos 2 de ataque al enemigo o sea que es muy bueno para los tradeos y para hacer que nuestras unidades sobrevivan Combate singular, un aliado y un enemigo se golpean entre sí así que también podríamos usarlo por ejemplo con Fiorita que podría salir bueno si es que intentamos querer leviarla por así decirlo Escultura de Durant, cada vez que invoquemos a un aliado mientras ella está en mesa le va a dar uno de salud permanente también muy buena Lanza Darkin es un equipo 0-2 con dedos de maná y al atacar el aliado que esté equipado va a otorgarle más 1-1 a los dos aliados de arriba de nuestro mazo o sea que vamos a ir bufando también nuestras unidades que de por sí son bastante grandes con medidas como 0-4 el cargador de petrecita tiene formidable, no va a recibir daño de hechizos ni habilidades de enemigos así que es bastante bueno por ejemplo contra, imagínense una talilla la talilla lanza habilidades al cargador de petrecita y no le hace daño así que podría sobrevivir a más de ese tipo de cosas Cazador de Mago Junior, bastante bueno este Cazador de Mago hace que todos los hechizos que cuesten menos de 3, cuesten 3 literalmente, o sea que es un counter en general para muchos mazos control sobre todo que tiene muchos hechizos de 1 de daño de no sé, de desintegrar palitos pinchadores habilidades de Víctor por ejemplo el pastelazo todo eso lo sube a 3 de costo entonces lo hace brutal y como vamos a tener casi siempre cosas para darle vida permanentemente va a estar en mesa casi, casi siempre así que de hecho me sorprendió lo bueno que es escudo de Durant, hechizo de 3 de maná que otorga 3 de salud a un aliado y en el siguiente inicio de ronda le va a otorgar más 2 o sea que en total vas a otorgar 5 de salud solamente este hechizo de 3, bastante bueno valen el benevolente, de por sí tiene formidable y al atacar va a otorgarle 1 de salud permanente a todos los formidables en todas partes así que también es muy muy buena esta carta con estos formidables Fiorita que tiene desafío sube de nivel si ha matado a 2 enemigos mientras ella sobreviva y Fiora level 2 ahora después de matar a 4 enemigos en total logrando sobrevivir ella ganan a la mula partida literalmente bastante complicado sí, porque no tenemos tantas cosas para subirle el ataque más que nada ya que son puro buff de vida a nuestro mazo que es con lo formidable pero Fiora sirve de apoyo con su desafío como digo y aparte mete esa presión mete esa presión de que si el enemigo tiene cositas pequeñitas quizás no los lanza quizás va a tener que gastarse cosas en Fiora para matarla entonces es una presión extra que tiene el enemigo con Fiorita en mesa si se mata a una Fiora level 2 que está por ejemplo con 3 aliados matados se reinicia el contador por si acaso y tienen que volver a matar a los 4 para que tengan en cuenta tenemos Capitana Arrica Arrica o no sé cómo se dice 6 de maná 4-4 unidad bufadita que antes era un 8 de maná si no me equivoco unas 7 o 8 de maná que ahora cuesta 6 y al jugar captura una unidad oito es una 4-4 con escuadente y hechizo bastante buena esta Capitana Arrica y ha dado bastante buenos resultados ya que por ejemplo no sé el enemigo saca un Orn pum capturado el enemigo saca un no sé una Vayne captura un Aatrox lo captura entonces está bastante bien y aparte con el escuadente y hechizo le molesta mucho al rival a menos que tenga desafío y te la puede matar muy fácil pero en general está bastante bien Galio escuadente y hechizo formidable cuando lo invocamos le va a otorgar 3 de salud a toda nuestra mesa y al final de la ronda si nuestro aliado se en total tiene 25 de vida o más va a subir de nivel es un 0-8 así que tiene bastante salud y después Galio level 2 pasa a ser un 0-8 un 0-10 que va a tener el escuadente y hechizo obviamente también pero ahora lo que va a hacer es que cada vez que un aliado de nosotros reciba daño la primera vez en la ronda va a lanzar preparar o sea que va a tener una mesa de formidables bastante mamadísimos con la salud de Galio que le va a otorgar y aparte vamos a poder preparar el ataque con Galio en mesa así que muy muy bueno y mucha presión que mete y finalmente como digo fuerza de campeones 8 de maná hechizo lento lanza preparar ataque y le da 4-4 a los aliados en la ronda muy bueno por si atacamos y queremos reatacar el mismo turno pum fuerza de campeones o directamente en un turno de defensa también lo podemos lanzar así que este es el macito bastante bueno bastante como así decirlo balanceado porque las unidades con vida no son tan vulnerables a cosas como el 3 de maná de Churima el arena movediza cierto que baja el ataque ah bueno si porque sacan las palabras clave bueno pero por ejemplo canto del troll y cosas que bajan el ataque en si son bastante buenos bastante débiles este mazo por ejemplo contra temibles así que cuidado con los temibles porque ustedes no pueden defender con estos formidables cero de ataque así que ahí hay que tener un poquito de cuidado también este mazo es muy bueno con unidades pequeñitas como digo con fior y demás contra unidades de área ya está un poquito más peligroso por ejemplo los convocares los convocares con el hechizo de 8 este que te lanza a aniquilar a todas las unidades con 3 de poder o menos es muy peligroso y también el de isla de las sombras que buffaron que es en área todos también que mata a todas las unidades con 0 de poder o menos hay que tener cuidado con esas cositas pero más que nada se defiende la mejor curva sabueso cualquier turno 1 aliancha también muy buena escultura de duranz me la quedaría siempre siempre y después me quedaría al cazador de magos o a velen pero si es que tienen obviamente turno 1 si les salen no sé turno 4 turno 5 turno 6 de mayo inicial se cambian todo y buscan las cosas pequeñitas primero y después van jugando con los demás pero eso toda esta partida la saqué de los directos por si quieren pasarse les dejo en las en la descripción y también los dejo invitados al discord por si quieren unirse hablar de los hitos pasar más o lo que sea ustedes lo pueden hacer también se agradece un like se agradece un comentario dicen pero los leos se agradecen a suscribir al canal para que no se pierdan de los próximos videos de los próximos mazos y eso me apoya ya un montón también a mi así que eso pues gente yo sin nada más que decir lo dejo en las partidas beneficia con fiora entre comillas entre comillas me beneficia uuuh esto esta interesante esto esta interesante uuuh esto también esta interesante tiene cosita este hay esto no tanto esto definitivamente no tanto open attack firme uy yo como que me lo cago así o no yo como que entre medio entre que me lo cago y no tanto este buen literalmente le caga a todas las cosas a la Irelia a la Irelia me la jodo pero reo fe a la Irelia me la cago bien efectivamente para quienes mantillen nuestro hogar aprenderán que nuestras tierras no reciben bien a los intrusos ahí matamos a la Irelia de una en el nombre de Shurima me sale gente máster es que en eterno es complicado como decir si no es que me sale esto me sale lo otro porque porque como se dice está recién está como recién recién hay gente que trijardea y obviamente te van a salir maestro y cosas así entonces está complicado un corazón puede moldear el destino de una nación como digo está el eterno salió hace poquito salió hace poquito poquito ya y puñetazo ok este es subido pasado y presente estoy despierto debe ser por la magia estoy despierto debería aplastarte como el insecto que eres levántese suena divertido un disidente vamos a hacerlo así matamos al azir un disidente buena chau man como está cual es espíritu indomable pero ese espíritu indomable ah ya voy a hacer eso vuelta a casa bueno vamos a subir al galio no descansaré hasta ganar la batalla ah imatable la de demacia la de 8 ¿no? mi nombre resonará durante siglos el triunfo es el resultado de la perseverancia vamos a capturar al azir gg ojo a ver cuidado a ver cuidado mucha vida bien pinope pinope claro por ejemplo esta persona es ¿qué es lo que es? ¿bronce? ah bueno esta va da lo mismo con esto capturo un hito vamos a buscar al 3-3 necesito el 3-3 voy a ir al engrin ¿cuánto está? ¿cómo está? ¿cuánto va a durar el formato eterno? hasta el siguiente ¿cómo se dice? hasta el siguiente esto gran parche gran parche el gran evento el nuevo set de cartas grandes hasta ahí como que fuera jugable entre comillas nomás tampoco tampoco para tanto lo malo lo malo todo esto esto ¡Gracias! ¡Garras a la orden! A ver, este buen nunca en la vida me va a poder ganar por otra forma, así que... ...todo completamente igual. Así está un poco mejor. El hombre siempre luchará, y siempre morirá. Lo voy a pasar. Lo malo es que este hueón está peligroso. Recibe un azul, claro. Son gotas, gotitas de lluvia. A esto le cuesta 3, eso está increíble. Y Katia buscó la libertad, pero sólo encontró el vacío. Lo malo esta, weá eh. que buena que es cazador de magos junior cazapelaos ven hasta mirar que esto es la hueá gira un montón de mierda pero que voy a pasar necesito que este one se mantenga vivo y saca otro hito va a pasar mucho eso tendrá el de 4 que derecho tengo a utilizar ok tiene stun o devolver a la mano o doble stun también puede ser doble stun de 3 a ver estos serían mira me queda nada yo tenía el más 2-2 aquí me mataba el raise no creo que me gane no el hechizo de 8 no esto da igual mira se cura 3 se cura 3 o sea si se cura 3x3 la hueá potente la hueá potente la hueá potente esto es si un galio hueon me lo reventaba de pana suficiente ahí está el galio es que hueón esto es loco es un montón lo que pegan o sea lo que lo que lo cagan al raise y a muchos más ahora mismo el cazador de mago junior hechizos que le cuestan 2 mira esto le cuesta esto le cuesta 3 de por si un mana más ya es muy para la cagar aquí anda un poquito congestionado y con un orzuelo en el ojo pero en definitiva bien en definitiva bien me queda un raise literal el cazador de mago junior debe ser por la magia entra la magia sale el poder otro cazador de mago no aquí no me sirve si le queda un raise literalmente le queda un raise bueno GG GG oye el cazador de mago junior locura locura este loco muy OP nice potente los eh formidable si si están potentes los formidables uy no sé si contra los dragones realmente pero vamos a tener que ver Fiora no Fiora se me muere muy rápido pero igual lo vamos a poner mira tenemos canto del troll L chico vamos a dejar cada obra exige una parte de nosotros otro día más resguardando el muro a las armas otra pérdida por mi honor morirás por mi honor morirás ¿en dónde está mi martillo? 6 daños gratis si las viene gente ¿cuáles eran tus predicciones? dijiste tú ¿cuáles eran tus predictions? esto será rápido la furia del dragón ansía liberarse yana hemos compartido un largo camino ¿verdad muchacho? esto invoca el invirus box aldón invirus box un corazón puede moldear el destino de una nación no hará combate nada golpea los más débiles hechizo de mierda ¿no? hechizo de mierda Creo que aquí me voy a remontar facilito Puede tener también combate O sea, en esta voy a poner pum Pondrían cuatro Pum y cinco, aún se queda ahí Síguenme Se queda cinco Está bien No hay nadie como yo De un De fuirse Atrás Vestimos de rojo para honrar a los caídos Bueno, yo probablemente esto sea GG A menos que me la pueda capturar El triunfo es el resultado de la perseverancia Wow Acuático, jugar con un campeón No saco una unidad Está potente Lo malo es que ya ha llegado late Y yo no tengo ni al galio Podría haberle pasado máximo tres de daño Prepárense para la batalla Igual estamos con Z, Z, Z Me quedó uno Asumo Esta güera Ah, un Inverus Box Zona de confort ¿Qué me serviría acá? ¿Qué me serviría acá? Yo creo que ni el hechizo de ocho me sirve Bueno Ok, tiene otro para combate O tiene otro combate Yo creo que ya F Me ganó una Chivana Una Chivana Y Fiora Ah, súper útil Súper útil No, el Gorlick No, tengo Gorlick acá Grande Fiora Es que estos mazos no es específicamente Fiora tampoco Fiora sirve más como para mazos de cosas pequeñas Agro quizás Y cosas así Ahí mete más presión En general Este fue el mazo de De Esto Oye, las líneas temporales están rotas como siempre Las líneas temporales están rotitas como siempre Mira, este no es malo Esto me lo puedo joder de alguna forma Bueno, curva decente supongo Curva decente Yo creo que si tiene algo para matarme al Cazador de Magos Junior Lo va a hacer de una Ha sido un Greggsite o cosas así Bueno Una curva Una curva Ven a Magdardy Pasamos damaje Disparo místico o alguna cosa así Podría lanzar Si es que tiene miedo Ahí está Podría meter Nada Acá en todo el troll no Creo que no es necesario A ver ¿Qué le sale de Uno de maná? ¿Cuál es la mejor unidad de uno de maná que existe? ¿El 3-1? El 3-2 Ah no, por cero Eso es por cero No, esto es una buena unidad Esto es una buena unidad para él Eso también Eso definitivamente también Bueno, Santiago ¿Cómo está? ¿Quién está conmigo? Sobrevive, ¿cierto? Serían 5 Y este serían 4 Bien Está robado ese loco De las trampas 5 de maná A ver ¿Qué saca mi pana? ¿Qué saca mi pana? Recordemos que todavía tenemos esto Sus canciones Te hacen sentir que todo es posible Esto al menos Buffó algo acá Buffó esto también ¿Cómo está? Axe No, Alex ¿Cómo está? Alex Baja ya ahí Hacer esto ahora mismo Igual súper malo Llegan a fin de este mes La skin se supone Van a Andy ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hora de divertirnos Ser valientes o tontos A ver Supongo que Galio Galio es lo único interesante Bueno, el Jax ¿Qué mierda? Tengo más cicatrices Que años Y tengo muchos años Galio es lo único interesante Sellar las runas Marcar las páginas 30 a 25 El Galio Y ese modelo VTuber Para por lo menos Tener ahí Un buen De la No Qué raro No, a ver No estén contra Los VTubers Ni nada Pero Pero ¿Para qué? Para qué Guay Guay M100 Guay Para que el Pingo ¿Ustedes quieren que se vaya El Pingo de vacaciones Ustedes, gente? ¿Cómo van a querer que el Pingo Se vaya de vacaciones? Galio potente Galio potente De hecho Puedo lanzar esto Hora de divertirnos Puedo lanzar esto Hora de divertirnos Pobre criatura Pobre criatura Ahí quedo mejor Ahí quedo muchísimo mejor Vamos a lanzar esto Primero Antes que el cargador Porque si tiene algún Que le excite Alguna mierda Así Está peligroso Está peligroso Está peligroso Galio lo bueno es que Tiene uno más de vida Ya Va a ser eso Ahí Yo Entre comillas Lo bueno es que Tendría Open El próximo turno Tendría Open De pana Mira Ocupó La cosa En una unidad Grande Me gusta Ah bueno eso ¿Qué? ¿Qué? Son cuatro Disparo místico Eso Eso Así me gusta Así me gusta Tiene que tener Dos disparos místicos Get excited O O dos disparos Sí Dos disparos místicos Get excited Disparo místico ¿Qué? ¿Dónde sirve? No creo que lo tenga Bueno Siempre lo tienen Ah chucha Trae el que era excited Ah mierda Ok Claro Wow Cómo no Darme cuenta Que siempre tienen Rayos Rayos Siendo Siendo isla De la sombra Igual Feo Siendo esta mierda Isla de la sombra El matar Está a la vuelta A la esquina Se huele Se huele El matar Mira Esto podría estar Bien Supongo ¿Qué será bueno Acá El cazador de mago Junior O el cargador De petricita Sé lo que habita Entre las sombras Cazador de mago Cunior El cazador El cazador de mago Junior Literalmente imposible De que me mate Al cazador ¿O no? Vamos a sacar La fiera triste Porque el matar Cae Yo creo De que cae el matar Cae el matar Bueno El TF Igual puede caer El TF Igual puede caer Verdad Ahí está Ah Me stunea ahí Ya Me stunea la fiora Ok Me he hecho un montón De daño Haciéndome Todo lo demás Daís Seis Que coman Espatas Tengo Guardia Ya Claro Tenía sentido Tenía sentido Tenía sentido Vamos a capturar El TF No sé Qué es este mazo Realmente No lo he visto Nunca Elis TF No Cacho Ah Mira Era Go Hard No Un cojar Un cojar Bien empacados Quiero encontrar Un digno Ponente Quiero encontrar Un digno Ponente Gloria Demacia Inténtalo Me va a lanzar otro Matar o no Ok Ok Voy a lanzar ruina Es que la tiene Obviamente Como pez En el agua Como pez en el agua ¿Qué es este mazo Loco? ¿Alguien sabe? 2-5 Mucho gusto Soy Ayla Soy Ayla Esta güey Salió De la Marai Travies O sea De la Protector Marai Ah mierda Ah mierda Me podrá hacer El combo De una Uy Papá Galio Padre Galio Por el honor De la Casa Lohert En guardia Mi vida Por la suya ¿Desafías Al viento? 1-9 Ya pero que es este mazo Realmente Gente Ustedes saben Saben que es este mazo O no saben Na O no Saen Na ¿Querrá Querrá hacerme Em Ya Esto da 3 O sea que da igual Está como completamente Igual Ojo el lobo Ojo el lobo Mucho Muchas gracias Por el raicito Oh my god Esto va a ser épico Papus Thank you Thank you Como están Que andaban Como la va la vida Como están Esas partidas Vamos Galio Sube No descansaré Hasta ganar La batalla Lo bueno es que Galio Tiene preparar el ataque Ahora A los celestiales Está descansado Ya de los celestiales ¿No? Está pesada la cosa Sí Está pero Re pesada la cosa GG Bien Este meso No está mal FIRA metió su presión Ahora Y Pero los formidables Son los buenos Acá No 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 No